Se cayó la señorita Melisa, se dio dos matadas en un ratito aquí. Melisa, ¿qué pasó, hija? ¿Segura? ¿Qué matada te diste, bo? ¿Qué te parece en la piedra? Sí, tu hermana has elegido, ¿vos que te obligiste? No. Oye, ¿qué? Oye. Ya sé que es una gran patada. ¿Ya sabías vos? Sí. ¿Qué pasó? ¿Muyó la piedra? ¿A te paraste en lo liso? Ah, no, hija. Eso nunca se hace. O sea, que dije, me caigo. Yo, patango, me vas a decir. Uy. Patango, me vas a decir. Oye, vos. O sea, que si yo no se cae es patán. Ni a Célida. Le cuento que las piedras están re, re realizadas. Y usted, 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 usted anda lesionada. No, anda lesionada. Estas piedras son, mírame, cuánta lana tiene. Aquí es segura, matada. ¿Viste? Sí, está rico para caerse aquí. Está bien lista la piedra. Uy, se están cambiando y no dicen nada. Y yo apuntando por allá a la cámara. Miren, cambiándose las bichas y les vale que esté grabando uno, ¿ves? Mira, pues. Crees que nada. No se cubren babos. No, como es que no se les miren nada. Esta poza es bien linda. ¡Quieta! Ya me caí, ya vamos. La llena me va. Ah, sí, hombre, qué recuerdo, ¿sí? ¿Aquí tenés recuerdo? Ah, sí, bastante. Bueno. Hoy sí. Qué barbaridad él hizo, está. ¡Ay, ay, ay! Y las bichas siguen cambiando allá hoy enfrente, mirá vos, güey. Enfrente se ponen a cambiarse, ¿ves? Ay, tío, ahí. Que agradecen que hoy está solo el río porque como andan jugando los bichos. Ah, y si no? Si no, ahí tuviera. Me ibas atrevidas, la abrían nada. Ah, la abrían, con la abrían de tener cuidado. Me ibas atrevidas. No le dan miedo. Sí. Qué larita, pan, mi hija. Tienes que andar mal. Tienes que andar bien, niña. ¡Baja, te rebeló hueso! ¿Qué quieres que haga? Oye bien. ¿Qué quieres que haga? Mirá, Ana. ¿Qué quieres que haga? y la melisa viene golpeado de la caída que dice como a charles de esta le dole todo mira Edgar los posos que hacíamos si, todavía hacen de veras vos, aquí veníamos a traer agua en estos posos eso es de los posos yo no sé si te acocas bocos ahí antes, antes, cuando estábamos bichos aquí ahí estaba era como una peña nosotros aquí vamos a grabar, aquí creo que está un posito que tomamos agua que chulado aquí debajo en la sombra o eso aquí en la sombra pero esto ya no se ve casi normalmente como ya hay agua potable es raro ver un pozo pero por ejemplo aquí unas vecinas de nosotros ellos no toman agua de esa no y aquí te acordás que veníamos a la barba si, temprano veníamos a la barba ahí cuando pasaba la creciente el siguiente día había que desaterrar si, allí era lo bueno nosotros que antes víamos aquí ustedes conocen los chorritos le llaman ahí arriba chorritos hasta ahí arriba donde está la casa sola si, si, ya, ya nada más que la bota ahí vamos a traer agua porque ahí en el cantón no había agua nada, nada ese señor nos regalaba agua ahí vamos a traer todo la mayoría del cantón iba a traer agua pero hoy casi ya no o ya sea no 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 ay te acordás que venimos a hacer y que andaban tus sobrinos aquí en los neumáticos aquí para abajo ah se la llevó se la llevó se la llevó lo que pasa es que se puede golpear mira, allá va, mira, rebotando su buena revolcada se la dio ¿te golpeaste? ¿ah? ¿sí? ¿se golpeó? ¿se va que bromeando hasta uno? ya no se la va a arrastrar si, ya te se te cae este arrastra está rico pero así la arrastró bichos, bichos a la mayorona, mojemos primero a la Roxana a la Roxana aquí atrás esta vez, mirámoslo, platiquitas, platiquitas ahí en el otro video y nunca vamos a terminar de cambiar pues que barbaridad hey tan lisa esa piedra por andar brincando una vez le va mal va si, le va mal a uno a veces uno elija la piedra equivocada a veces ¿qué es con la? y eso debe que todas las cosas si un ejemplo que puede seguir para muchas cosas ¿verdad? nada, pero esta mujer está acostumbrada a las piedras lijas pues mira, bien se le nota esta vez ahí viene la Mary la Mary ahí viene para abajo Mary, ¿para dónde vas? mire que él le puede tener dos equipamentos por un golpe en la cabeza lo no que haya uno sí, hombre y la piedra como es como es dura vamos la piedra va sí, se la arrastró no se podía detener por eso gritó Rodrigo sí, se golpeaba anda ve y allá van mira allá van se lo llevó se lo llevó Fátima se lo llevó a tu hijo sí, sí sí así me decía mi papá me llevaba la concha y tú y yo quería no me daba 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 ah 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 no es que estamos hablando que él le pregunta que es muy bien pero mal sí puede se hace la que no pero sí puede sí puede vaya vos Evelyn en el otro video le va a demostrar que sí puede nadar pues sí pero por qué le decís que no si puede quiere que te ponga a competir con ella para ver y canales vaya que piensa que no nunca le demuestra que a mí mira que el hombre hey te acordás que ha sido remolino allá llevo antes cuando estaba afuera cuando estaba bien fuerte fuerte y bueno y aún se siente allá a tirar la vecina a tirarse ay dios a niña cosas serias mira mira no salió crees que nada roxana y que están haciendo ustedes enseñando las chichas hay que bárbara miren pues nunca pues vamos a terminar la serie no vienen volvemos vamos a entrar vamos a entrar